¿Cómo fue la selección de los artistas? Como todos los años, difícil. ¿Difícil? Cada vez más difícil porque no aparecen artistas internacionales o nacionales tan rápido como uno le gustaría, ¿no? Y por eso muchas veces tenemos que revertir a artistas que acaban de sacar un disco y la están rompiendo u otros artistas que han sido, sin duda de duda, una revelación. Fíjate en el Ali Expósito, el verano pasado nadie pensaba que podía estar en el escenario Manzanero y este año, sin duda, ha sido una de las grandes detenciones. ¿Parece más pedidos para que la traiga al Ali Expósito? Fíjate en el Facebook. Martín, Martín, hay una página también en donde la gente puede votar, ¿no es cierto? Puede pedir al artista que venga al escenario Manzanero. También, obviamente, los artistas que van a venir son artistas que son de renombre y que están teniendo éxito. ¿También se tiene en cuenta la votación, la opinión de la gente? Sí, a ver, todo en su justa medida y armoniosamente, de ser general. Hay algunos que en el Facebook te piden YouTube. A mí me encanta, pero chicos, tenemos que vender la ciudad, ¿no? ¿Alguna fecha está en los vestones? Claro, es complicado. A uno le gustaría traer por ahí también artistas en el Facebook, en las redes, piden cada cosa, que es increíble. Ojalá pudiéramos traer semejante gris a artistas. Creo que también hay la posibilidad, creo que la fiesta nacional mejor calidad de artistas tiene, sin duda, por eso la respuesta de la gente, ¿no? O sea, también se comentaba, era la presencia de algún artista español. Sí, español, puertorriqueño, de todas partes. Martín, la sorpresa, quizás podemos llegar a tener la fiesta de la Manzana, ¿es para la última noche? No creo. ¿Estás anunciando la sorpresa? ¿Estás confirmando la sorpresa? ¿Tiene que ver con algo de España o no? ¿O no? ¿Algo de lo que se dice? Tiene una apuesta eso, me parece. No, a ver, no puedo dar más pistas, sí, sí, estamos en la edición 2016, se van a cumplir 50 años de nuestra fiesta, de la primera fiesta, así que creo que es un momento especial que vamos a vivir, y obviamente invitando a todo el público manzanero, a los más fanáticos, que nunca dejan de participar, a los vecinos de General Roca, en definitiva, esta es la fiesta de nuestra ciudad, no solamente de Alto Bás y de la provincia. Así que, la verdad que aquellos más fanáticos seguramente van a poder jugar y arriesgar a ver a quién me estoy refiriendo con esto. ¿Quién está entonces? Ah, bueno, pero eso no sé si... ¿Alguno de los nombres que ya se conoce, o sea que se deslizan con las redes? No, van a tener que jugar ustedes, vamos a dar entradas para que sorteen y para que la gente juegue y adivine a ver quién puede llegar a ser. Bueno, pero danos un adelanto. Acá la periodista, la colega, hablaba de España, ¿qué es eso? Puerto Rico, dijiste. Puerto Rico. Puerto Rico.